Ya volví mi amor a mi puerta, de par en par el corazón te abrí, y en una gracia amorosa nos unimos, Él es fiel en amor y en alegría. Quiero ser solamente tuya, vengo ante ti con mi lámpara encendida, y a cantar con María el Magnificat, ofreciéndote mi amor en cada día. Quiero ser solamente tuya, vengo ante ti con mi lámpara encendida, y a cantar con María el Magnificat, ofreciéndote mi amor en cada día. Jesús es tu amante y el amigo, consúmeme la llama de tu amor, para vivir en donde tú me has dado, y vivir para siempre de tu amor. Quiero ser solamente tuya, vengo ante ti con mi lámpara encendida, a cantar con María el Magnificat, ofreciéndote mi amor en cada día. Quiero ser solamente tuya, vengo ante ti con mi lámpara encendida, cantar con María el Magnificat, ofreciéndote mi amor en cada día. Gracias. 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 Gracias.